Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a RJ Aventuras, bienvenidos a Playtale Innocence. Capítulo 15, Reminiscencia. Con la ayuda de su madre, Hugo ha demostrado ser capaz de controlar a las ratas. Vitalis, que se ha inyectado la sangre de Hugo, ha obligado al chico a cruzar el primer umbral con el fin de poder hacerlo con él. Sin embargo, gracias a la protección del desir de Lucas, Hugo ha conseguido resistir. Beatriz y su hijo siguen siendo prisioneros del Gran Inquisidor, que pretende continuar con sus experimentos. Y así, hemos dejado el capítulo anterior, y así nos enfrentamos a este capítulo, en el que Amicia está en nuestro hogar, digamos, recuperándose después del desmayo, caída, que sufrimos en el bosque buscando a Hugo. Y ha pasado, si no recordamos mal, un mes, desde todo eso. Con lo cual, supongo, entiendo que en este capítulo, Amicia intentará recibir alguna noticia de su hermano, ¿vale? Ya sabéis que si os gusta y disfrutáis de la aventura, pues un like, un me gusta, se agradece muchísimo, y no os cuesta absolutamente nada. Y si no queréis perderos absolutamente ninguno de los capítulos, y de otros juegos que estamos subiendo, pues suscribiros a Rekos de Aventuras, y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Estaríamos encantados de recibiros en esta, vuestra familia, vuestro canal. Sin más, vamos adelante. En el capítulo anterior, como recordaréis, estuvimos manejando a Hugo. Un capítulo bastante interesante. Estamos acostumbrados, desde que hemos empezado esta aventura a ir junto a nuestro hermano, pues lo normal, o sea, le echemos de menos. Vale. Vamos para adentro. Oh, cerrado. Pues nada, vamos a entrar por aquí. Oh. Esto nos hace recordar más todavía a Hugo. Pues bueno, hemos encontrado hierba de las piedras. La saxifraga, también conocida como rompepiedras, se encuentra a menudo en ambientes fríos y montañosos, infiltrada en las grietas de las rocas para protegerse de la helada. Simboliza la ineluctabilidad y la pérdida de la esperanza. Este apodo se debe a que antes se la consideraba un medio para deshacer las piedras del riñón. Buuuh. Interesantísimo. Cogemos materiales por aquí. Vale. Esto tenemos ya de sobra. Vale. Hay una escalera que podríamos subir para aquí. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, aquí es donde teníamos todos los recuerdos, ¿no? Lo hemos acordado en el mueble. Vale, seguimos recolectando. Yo creo que vamos a tener una aventura interesante, ¿eh? Porque estamos recolectando mucho. Vamos a ver qué podemos crear. Pues bueno, lo que podemos crear es recipientes. Puede disparar luminos a 5 horas. Rigo de que se rompa. Bueno, pues vamos al lío. Ok. Ahora sí, podríamos coger. Y ahora voy. Que te pongas... Ahora sí, podemos coger este material que habíamos dejado por aquí. Y creo que poco más. Ah, por aquí hay algo más. Por aquí también. Vale. ¿Qué hay por aquí? Vale, esto nos... Nos lo bloquean. Esto... Bueno, esto es lo de siempre de los juegos lineales, ¿no? Que por donde no quieren o no les interesa que cojas. Pues esto lo bloquean de alguna forma. Bueno, pues... Bueno, pues... Provisiones tenemos. Bueno, pues... Sin más, vamos a tener que bajar. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... vale ahora hay que ir a ver el tema del cofre porque supongo que Meli lo va a... los brazos bueno, va la voy, voy a ver el cofre me ayuda a dormir de saber que la fosse est sécurisée la nuit y si no, tu voudrais pas mettre ce cofre à l'intérieur ces produits ont besoin d'air, le froid leur fait du bien et Medoa, t'as pensé à Medoa ? Meli, t'es sûre que ça va avec Arthur ? t'inquiète pas, il a toujours peur qu'on se fasse prendre il sait pas rester en place et toi, ça va un peu mieux ? j'essaye de m'occuper d'ailleurs le soir arrive, j'te allume les feux force pas trop d'accord ? oui maman vale, yo creo que tenemos que dejar a que vaya abriendo el cofre a su ritmo ahora, después vendremos vamos a ir al tema de las oberas venga, vamo'le c'est pas vrai alors, ça va ? je me sens vieille t'es pas mal pour une vieille ah, si tu sais, je connais pas beaucoup ton frère mais il t'aimer bien tu crois ? tu nous assové tu te fais prendre, tu te échappé diré le héros d'un livre un héros ? il aurait été triste que tu parte ah en esa caja he visto algo de materiales también ahora sigo tranquilo, que no te dejo aquí tranquilo, que no te dejo aquí pero esto, me lo llevo no entiendes, chavea c'est bon ok tu le aimes ton inifer, est' vrai ? j'aime bien le feu d'accord si tu le dis por lo que le parece de sentir al lado de la fossa c'est assez, j'ai mal eh... tout va bien, Roderick ? oui, ça va il va marcher il va marcher il va marcher il va marcher, je te le dis eh, tu calmes si tu casses tout oh oh voilà, ça marche maintenant les brasier resteront à leur place la méthode Roderick on sait pas comment mais ça marche haha, vous avez plus qu'à essayer tout de suite esto para mi... vale, vamos a... intentar subir... creo que se sube... por aquí... no... no... no me deja subir y la escalera la hemos intentado utilizar lo que pasa que a lo mejor era excesivamente pronto vamos a probar de nuevo Amicia faut qu'on en finisse avec les brasiers oui, oui j'ai pas oublié es que antes no me dejaba subir por aquí biché bon tu prends celui-là mal mal bah oui pourquoi c'était intense oh les coups de pieds mon père travaillait comme ça y'a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il bref et toi ça va oh ça va ça va il me manque aussi tu sais quoi si on étendait encore le champ de recherche rodrig ça sert plus à rien ça fait déjà 30 jours nous allons préparer la fosse pour la nuit d'accord d'accord me parece que Amicia está perdiendo un poco la trance de volver en contra oh Amicia permets à ce brigand et soleil de dérober ton coeur va plutôt te laver tu pu jajaja quel doom en estrel tu fais allez et amène bien le brasier jusqu'au bord tu sais aucun rap pourra escalader cette fosse ce système est là pour une bonne raison ce système n'arrêtera pas des soldats entrenés Arthur Melly est fatigué de courir Melly et moi on n'est pas comme vous mais peut-être que Melly n'est pas comme toi non plus c'est bon j'ai compris je te laisse le brasier du repas j'allume cela les prends de la barbarie le prendra la muralla y con la ultime bracero vale tendríamos que subir Vale, por aquí no. Pues hay que darle la vuelta a todo esto, que también es posible. ¿Qué pasa? No me dejas ir para allá. ¡Lo he estado perdiendo, chacho! Vale, qué tontería. Hay que darle la vuelta por allí. Madre mía, amicia. ¡Amicia! Por aquí atrás. Vale, de esto voy bien. Esto para mí. Ah, un parrillo está. Hay más cositas. Vale, cogemos lo que podemos. Y de aquí también. La gente está muy contenta. Vamos a ver cómo acaba la alegría. ¿Vale? Dí tú, que tenemos algo aquí. Y tenemos que necesitar de personas como tú para asegurarlo. Lo voy a pensar. ¡Voila! ¡Está bien para mí! Vale. ¿Tiene un problema? Lo ve. O hay alegría. Madre del amor hermoso. Pero... ¿De dónde ha salido todo eso? ¿Han apagado las luces? Hay alegría. ¿Tiene un problema? ¿Tiene un problema? Me he oído esa la. ¿Tiene un problema? Vale, diríamos que encender el brasero. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 y y y y y y y y y Amicia, te aproximas de un brazillo, intenta esperar, ok, estoy contigo en ti. Tu tienes un brazillo allumé aquí, mets-te a la briga. ¿Pero dónde hay un brazillo encendido? ¿Qué está hablando? ¿Dónde está el brazillo? ¿Cuál es el brazillo encendido, popón? Vamos para allá. Vale, vale. 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 ¡Viva! 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 Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, ahora hay que... Por ahí puede bajar, ¿no? Venga, esto es fuera, la vamos a quitar del camino. Pero saben lo que hacen. ¡Mierda! Lo sabía bien, ¿no? ¡Vale, venga! ¡A la casa! ¡No me preocupo! ¡No me siento muy a la vez! ¡No puedo ir más rápido! ¡Pichea, ¿tú vas arriba o no? ¡Vamos! ¡Cuidado porque está montando otro enjambre! ¡Lo sabía, tío! ¡Vamos! Oye, nos quedan cuatro. Creo que saldrá una más antes de llegar. Ahí está, yo creo que ya... ...nos saldrán más. Ya estamos aquí en la escalerita. ¡Vamos! Bueno, y por lo que llevo escuchado, Amicia como que da por hecho que vamos a dar por perdida. ¡Oh, la acaba de decir prácticamente! ¡Buuu! 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 ¡Oh! ¡Hostias! Acabo de flipar. ¡Hostias! No me jodas. Me he quedado flipado. No me jodas. ¡No! ¡No! ¡Hostia, Arthur! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Vamos. ¡Yussás. ¡Hugo. ¡Amicia! ¡Hugo!" Vamos. ¡Suscríbete! ¡Eso,anni y la pinta estragmala! ¡Eso,anni va! ¡Hugo no! ¡Suscríbete! ¡¿Dejem se trasp común tienes que withstand a poco de тво examples? ¿Ya va a ver el car civilization extraño... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, me pica todo el cuerpo mismo. Madre mía, me pica todo el cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Artuve! ¡No! Habrá que apagarlo. Necesitamos al rato. Hay que apagar la llama, vale. Cómo se apagaban las llamas, ¿coco? Tengo que apagar la llama. Tengo que apagar la llama, no me rato. Tengo que apagar la llama. Entendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A por él, a por él! ¡Ustia! La espada de fuego... ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ya no me vayas a sacar más fuego ya, porque ya no sé lo que vais a hacer. Ahora sí, ahora sí. Ya nadie me sale. Madre mía. Sí, Arthur muerto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, venimos arriba. Ahí, ahí. Venga, pues vamos arriba. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Señores, vaya, vaya final de historia que se nos avecina. ya nos hemos decidido a ir por ellos supongo que de eso trata este capítulo bueno pues aquí dejamos el capítulo y la verdad que todavía impresionado por todo lo que acaba de pasar impresionante todo lo que está ocurriendo al final flipando no puedo decir otra cosa así que nada si os ha gustado tanto el capítulo como a mí ya sabéis darle un like, darle un me gusta si no queréis perderos el final de esta aventura que promete ser espectacular pues suscribiros a nuestro canal Recota Aventuras y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones sin más muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima aventura suscríbete, suscríbete y a nuestras aventuras únete dale me gusta, dame un like que un canal más chulo no lo hay ериal para que os lleguen las notificaciones según la